Esto no es una foto, ni es una maqueta, es un render. Un render de un modelo 3D que imita ser una maqueta. Un render que está hecho sobre la base de una plantilla. Un archivo en donde vos directamente pones tu modelo 3D, ese modelo que hiciste, que no le diste mucha bola porque lo hiciste apurado por lo que sea, y te da este resultado en 5 minutos, inclusive en menos. Y hoy te voy a regalar esta plantilla para que vos pongas ahí dentro tus modelos 3D y puedas hacer este tipo de renders. Muy fácil y muy rápido. Está hecha en SketchUp con Vray 4.2. Y si no usas SketchUp o Vray, no te preocupes porque hoy te voy a enseñar a hacer esa plantilla y te voy a enseñar cómo configurar las cámaras, cómo configurar las luces, dónde poner las luces, qué aspectos tener en cuenta del modelo, cómo hacer esa topografía. Bueno, todo eso lo vamos a hacer hoy. Hoy el canal alcanzó la cifra de 100.000 suscriptores. La verdad que ni me lo hubiese imaginado. En principio, gracias. Gracias a vos que te suscribiste. Así que esto me pone muy contento y por eso es que decidí hacerles este regalo. Como este es un canal de estudiantes de arquitectura, les quería regalar algo que ustedes no tuvieran y que lo fueran a usar mucho. Porque este tipo de render es muy valioso para un estudiante de arquitectura. Ya te explico por qué. Y además es fundamental en esta época en donde la educación es prácticamente virtual. Te va a servir mucho, 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 mucho. Y como es el video de los 100.000 suscriptores, también después de que te explique todo esto y que te enseñe a usar esta plantilla, vamos a hacer los sorteos. Te voy a contar cuál fue el error del video de los bloques dinámicos que todo el mundo estaba ahí tratando de encontrar cuál era porque el primero que haya acertado se lleva a la clase online. Vamos a hacer el sorteo del video de los problemas de Revit. Te voy a dar las instrucciones para participar de este sorteo, pero te voy a contar también algunas intimidades, cositas del canal, cuestiones que tienen que ver, bueno, cosas del canal que nunca las cuento y que hoy al final del video te las voy a contar. Este render está hecho bajo dos premisas fundamentales. Premisa número uno, minimalismo. Menos es más. Esto va a estar presente a lo largo de todo el video de hoy. Ante la duda, siempre menos. Menos es más. Y por otro lado, la otra premisa es que no está intentando representar el proyecto. Está intentando representar una maqueta. Está intentando ser una maqueta lo más real posible. Entonces, con estas dos cosas en mente, vamos a abordar esta técnica. Producir este tipo de imagen hoy es muy sencillo. Son, como te digo, cinco minutos. Es cuestión de poner tu maqueta dentro de esta plantilla y en cinco minutos lo tenés. Pero lo mejor de todo es que es el tipo de render que los profesores queremos ver en tus paneles. Eh, profe, ¿pero qué? ¿Los renders no lo querés ver? Sí, los renders. Los renders son todo un tema y hoy han copado toda la gráfica arquitectónica. Es cierto que el render tiene su impacto, pero no dice mucho más de lo que muestra. Y muchas veces muestra poco. Y otras tantas, lo poco que muestra, mejor no mirarlo. En el afán de completar el render, la cagamos. Siempre agregamos algo de más que termina arruinando el render. O por el contrario, para que esto no pase, dejamos el render vacío y queda un render pedorro. Y el que mira el render dice, y bueno, pobrecito, no le alcanzó. Oh, está recién empezando. En cambio, este tipo de imagen dice mucho más de aquello que yo quiero escuchar como observador. Estimula la imaginación del observador. Lo que esto no tiene, mi mente lo completa. Y lo completa a mi favor. Lo completa para que yo lo vea agradable. Por ejemplo, si no están los materiales, yo lo voy a materializar con un material que sea en función de lo que yo quiero ver como material ahí. Si no está la vegetación, yo voy a recrear en mi mente la vegetación que ahí no está. Es muy distinto a ver una vegetación y decir, qué vegetación de mierda. ¿Entendés la diferencia? Pero esto no lo podés hacer en un render. No podés entregar un render así pelado. Porque pasa lo que te dije al principio. Nadie va a mirar esta imagen y va a decir, ay, está incompleta. Bueno, algunos sí. No se puede conformar a Dios y María Santísima. Pero el 99% de los casos lo va a ver y la imagen está completa en sí misma. No le hace falta más nada. Dice todo lo que tiene que decir y sugiere todo lo que vos querés ver en esa imagen. Esta pieza gráfica no debería faltar en ningún panel de entrega. Y puede convivir tranquilamente con renders, con plantas, con lo que sea. Es otro tipo de imagen que generalmente no se pide. Antes sí se pedía. No existían los renders. Las entregas no eran digitales. Y como no había renders, lo que había eran perspectivas. Unas perspectivas impresionantes. Grandes perspectivas. Y para 3D había maqueta. Pero a veces no podías mandar una maqueta 500 kilómetros. O te pedían efectivamente que en el panel estuvieran las fotos de la maqueta. ¿Y qué hacías vos? Bueno, vos no porque no existías. Pero ¿qué hacían tus padres que eran arquitectos? Si se habían gastado un dineral en esa maqueta, contrataban un fotógrafo. No iban a llamar al vecino de la esquina que tiene una cámara para que le saque la foto. Porque esa foto no iba a lucir todo el esfuerzo que habían puesto en la maqueta. Entonces contrataban a un fotógrafo profesional. Se llevaban la maqueta hasta el estudio del fotógrafo. Y ahí el tipo con su cámara, sus luces, sus fondos y demás, hacía magia con la foto. ¿Qué tiene de especial este tutorial respecto de los miles de tutoriales que hay en YouTube acerca del efecto maqueta que está tan de moda? Bueno, que este te lo cuenta un arquitecto, pero también te lo está contando un fotógrafo. Hoy te voy a dar todos los tips necesarios para que configures tu cámara como se configuraría en una sesión de fotos. Tus luces como se configurarían en una sesión de fotos. Y además vamos a hablar de la maqueta, vamos a hablar del fondo y toda una serie de cosas que están en la plantilla que te voy a regalar. Pero que tenés que aprender a usarla. Así que vamos a abordar este tutorial desde estos tres ejes. La maqueta, la cámara, la fotografía y el estudio de fotografía. Acordate que esto vos lo podés hacer con el software que vos quieras. Arrancamos hablando del modelo, pero tenés siempre en cuenta las premisas que te dije al principio. Esto no intenta parecerse al proyecto, intenta parecerse a una maqueta del proyecto. Y por sobre todas las cosas, menos es más. Vamos. El modelo 3D ya lo tenés. Como estamos intentando emular una maqueta, yo te recomiendo que dosifiques el nivel de detalle de tu maqueta. No tiene que estar perfecta con todos los detalles. Es más, en estos casos y para este tipo de render, la ausencia de detalle suma. Porque en una maqueta no vas a tener tanto detalle. Es muy difícil trabajar con elementos tan, pero tan pequeños en una maqueta. Y eso obviamente redunda en la falta de detalle. Entonces, la falta de detalle, en estos casos, es uno de los requisitos fundamentales para que el render de maqueta sea más realista. Si estás en duda a la hora de agregar algún elemento, que sea, por ejemplo, este soporte de baranda o algo más. Pensá, ¿cómo harías esto en la vida real si lo tuvieras que hacer en maqueta? Y después pensá, ¿lo harías? ¿Vale la pena? Si no vale la pena, no lo hagas. A la hora de elegir los componentes, los accesorios, usa los que usarías o conseguirías para una maqueta. No tengas miedo a que le falte detalle o que quede medio despoblada. Buscá modelos low poly, como estos. Acordate que necesitamos ausencia de detalle. Para los árboles, por ejemplo, podés descargarte del warehouse, árboles 3D, que no tienen que verse súper bien. No sé, por ejemplo, a mí me gusta este. Lo descargo, lo pongo en mi modelo y vamos a sacarle todo el follaje. Para eso entramos en el grupo y tratamos de seleccionar las hojas y las borramos. Dejamos solamente las ramas. También podés buscar árboles low poly, que tenga, no sé, un follaje volumétrico. Pero siempre pensando en que es una maqueta, que intenta representar la realidad. No imitarla. No caigas en el error típico de poner unos árboles 3D de Evermotion con todo el detalle y ponerle un solo material. Tiene que parecer una maqueta. Ahora, hablemos de la topografía. Un clásico de las topografías son las superficies hechas a base de cartones que van copiando las curvas de nivel. Si vos podés hacerlas, hacelas, porque suman muchísimo realismo a la maqueta. Te muestro cómo lo hago yo. Tengo mi topografía y un plano. Este plano lo copio hacia arriba a 10 centímetros, más o menos, pensando que esto va a estar en escala 1 en 50. Entonces, 10 centímetros equivalen a 2 milímetros. Un cartón de 2 milímetros. A 10 centímetros, 0.1. Y lo copio la cantidad de veces que sea necesario. En este caso, serán unas 60, 70 veces. Entonces, ahora pongo asterisco, 70. Y efectivamente tengo 70 cartones que no tienen espesor todavía, porque estos no tienen espesor aún. Pero están cubriendo la totalidad del terreno. Ahora los selecciono así y hago botón derecho, intersectar caras con el modelo. Perfecto. Ya está hecho. Simplemente selecciono esa esquina y borro. Y van a ver que se borra todo el excedente de este lado también. Y si yo apago mi terreno, me quedan los planos de mis curvas de nivel listos para ser extruido. Lo único que tengo que hacer es extruir esto 10 centímetros. Extruyo el primero 10 centímetros hacia abajo. Y con doble clic voy extruyendo cada uno de los otros. En este caso, este lo voy a tener que arreglar al final. En este caso, siempre hay uno de los dos o el primero o el segundo que quedan con caras invertidas. Pero el resto salen bien. Doble clic. Y listo. Lo único que me queda por hacer ahora es arreglar acá arriba. Y ver la forma de terminar los laterales de mi topografía. Pensá cómo lo harías en la vida real en una maqueta y hacelo acá igual. Hay una muy gran diferencia entre esto y esto. Hablemos ahora de los materiales. No hace falta que desperdicies tanto tiempo buscando grandes materiales. Porque en una maqueta no lo harías. Con un par de cartones distintos, algo de varilla de madera, ya estás. Tu maqueta no tiene que ser una explosión de colores y texturas. Cuando somos niños, tendemos a llenar de colores y detalles nuestras maquetas. Y hay algunos que en la vida profesional lo siguen haciendo. Y no es que esté mal. Hay un público para todo. Pero definitivamente los profesores de arquitectura no pertenecemos a ese selecto grupo de espectadores que miran una maqueta con una copa de champán en la mano y dicen ¡Ay, me muero! ¡Parece real! Menos es más. Siempre. Y si usas V-Ray, como en este caso, te recomiendo usar el Material Override. El Material Override lo que hace es reemplazarte todos los materiales de tu escena por un material en particular que puede llegar a ser simplemente un color, como en este caso, o inclusive vos podés seleccionar un material de los que tengas cargados. Yo te voy a mostrar como con un simple color este render sale perfecto. Claro que el Override actúa sobre todos los materiales, pero vos podés pedirle a algún material en particular, por ejemplo, que no sea afectado por el Override. Los vidrios, las carpinterías. Y yo en este caso no le modificaría mucho más. Si tenés vidrios, podrías hacerlos absolutamente transparentes o ocultarlos directamente porque en la vida real vos no vas a andar pegando acetatos tan chiquititos para simular el vidrio. Con que esté la carpintería dibujada alcanza. Entonces, salvo que sean planos de vidrio muy grandes o que no tengas dibujada la carpintería, probá a sacar los vidrios y fíjate cómo lo ves. Acordate, menos es más. Hablemos un poquito del enfoque. Estos modelos son modelos pequeños. Si esto está en escala 1 en 50 y esto en la realidad mide 10 metros, no va a tener más de 20 centímetros. Entonces, generalmente las vistas de las maquetas van a ser aéreas. Muy difícilmente vamos a ver un render de maqueta de esta naturaleza. Más allá de que se pueda. Y la mayoría de las fotos de maqueta que están en nuestro inconsciente colectivo son aéreas. Entonces, yo te diría que vamos por ese lado. Igual siempre podés probar. Pero si vos cambias el enfoque y en lugar de ver una maqueta empezás a ver un edificio, volvé un paso para atrás. Otro factor crucial para que nuestro render parezca realmente una foto de maqueta es la longitud focal que usamos en la cámara que usamos para renderizar. La longitud focal es lo que comúnmente se llama zoom. No todos los software lo manejan como longitud focal. Por ejemplo, en este caso el SketchUp, en lugar de trabajar con longitud focal, trabaja con field of view, el campo visual. Es decir, lo mide en grados. ¿Qué apertura tiene el campo visual? Esto tiene un equivalente en milímetros que tiene que ver con el largo del lente. Una maqueta de estas características se podría fotografiar con una gama bastante amplia de longitudes focales. Por ejemplo, podríamos trabajar con un 14 milímetros, que es un lente casi gran angular, un ojo de peso. 14 milímetros equivale a 105 grados. Fíjense cómo queda esto si yo le pongo el field of view en 105 grados. Es indudablemente una perspectiva muy deforme, muy deforme. Se utiliza para paisaje o inclusive para interiores. Esto en un extremo de la gama de longitudes focales. Vamos a ver qué pasa en longitudes focales más grandes. Por ejemplo, un 85 milímetros, que es el lente por antonomasia para el retrato. Un 85 milímetros equivale a 23 grados. Ponemos el field of view en 23 grados y esto que antes se veía como una perspectiva, ahora pareciera ser que es una axonométrica. Sin embargo, fíjate que no es una axonométrica. Las líneas paralelas no son paralelas. Están fugando un punto por allá. Y en el medio, entre estos dos, podrías usar lo que se conoce como el lente normal, que es el lente de 50 milímetros. Un lente de 50 milímetros va a oscilar cerca de los 35 grados. Va a ser eso. A mí, particularmente, me produce mucho más sensación de maqueta. Un lente más grande que un 50 milímetros, por ejemplo. Yo lo pondría en un 85, 23 grados. Hay una técnica en fotografía que se llama tilt shift, que consiste en hacer parecer maqueta la realidad a través de una fotografía. Es decir, se saca una fotografía con una focal muy larga, por ejemplo, un 85 milímetros para arriba, inclusive. Y mediante el enfoque selectivo, es decir, con una profundidad de campo muy pequeña, se consigue dar ese efecto. Por eso te decía recién lo del 85 milímetros. En el desarrollo de esta técnica se comprobó que las focales más grandes son las que más enfatizan este efecto de maqueta. Por esa razón, yo te recomiendo entre un 50 y un 85. Más cerca del 85 que del 50. Vas a andar rondando entre los 30 y los 20 grados, más o menos. Con 20 grados esto queda así. El otro factor que contribuye a que esto efectivamente se vea como maqueta es la profundidad de campo, lo que se conoce vulgarmente como el desenfoque. El desenfoque crece en la medida en que enfoquemos algo que está muy cercano a la cámara y crece aún más en la medida en la que usemos lentes largos de longitudes focales largas. Por ejemplo, este 85 milímetros que yo he seteado acá. La mayoría de los software 3D emulan esa profundidad de campo y hay que activarla, pero sin exagerar demasiado. Yo en este caso quiero enfocar ahí y tengo un ligero desenfoque por acá y un ligero desenfoque por acá pero, insisto, esto no tiene que ser exagerado porque parece absolutamente irreal. Entonces, usa desenfoque, pero poquito. Que apenas, apenas, apenas se note. Bien, ya hablamos del modelo, de la maqueta y de la cámara. Vamos a hablar del estudio. Es decir, cómo va a ser el fondo que vamos a usar y cómo vamos a ubicar nuestras luces. Lo primero que vamos a hacer es generar un fondo infinito que en el estudio siempre se usa. Son esos fondos en donde posan las modelos en donde se hace muchas veces la fotografía de productos. Son fondos infinitos. Fondos horizontales que en determinado momento se hacen verticales pero esa transición entre la horizontal y la vertical suele ser bastante suave. El resultado entonces es un fondo infinito. Nunca se ve el lugar en donde la vertical se convierte en horizontal. Y para el tipo de render que vamos a hacer vamos a hacer que este fondo infinito sea negro. El tipo de render que vamos a setear ahora es un render de los que se conoce como de clave baja en donde predomina justamente los colores oscuros el negro casi absoluto y son las luces las que van delineando un poco los contornos las formas, los claroscuros y demás. Entonces, color negro para el fondo y se ve blanco en realidad porque tiene el override activado. Vamos a desactivarlo. Bien. Ahí lo tenemos en negro. Y lo próximo que vamos a hacer es apagar el sol. ¿Por qué vamos a apagar el sol? Porque vamos a trabajar con nuestras propias luces. Entonces vamos a simular un ambiente oscuro como en los estudios de fotografía en donde la luz solar se puede controlar y oscurecer totalmente el ambiente. Así que vamos a seleccionar nuestro sol y vamos a decirle que su intensidad sea de cero. Y acá viene el punto clave lo que nos va a dar efectivamente la sensación de que esto es una foto y es la iluminación. Vamos a intentar reproducir un esquema clásico de iluminación en los estudios de fotografía. Si el software que estás usando te permite utilizar planos de luz te recomiendo que los uses. Si no, hacelo con cualquier otro tipo de luz que el software te deje usar. ¿Por qué usamos los planos de luces? Porque en fotografía profesional se trabaja con grandes fuentes de iluminación. Grandes en superficie no necesariamente en potencia. ¿Por qué? Porque las superficies grandes generan sombras mucho menos definidas y son muy buscadas por los fotógrafos. No obstante, si no tenés la posibilidad de usar planos de luz usa cualquier tipo de luz direccional pero configuralas de esta manera. Este esquema consiste en iluminar solamente con tres luces. Tres luces con diferentes funciones y diferentes configuraciones. Una luz de contraluz una luz principal siempre de un costado y una luz de relleno del otro costado pero más tenue. Fijate como la luz empieza a aparecer. Vamos a seleccionar esta luz y vamos a darle 200 para empezar. Podemos acercarla un poquito más y ponerla bien de frente contra la cámara. Vamos a nuestra escena y se ve bastante bien por ahora. Podemos aplicar un poquito de direccionalidad para que no sea tan abierta la luz y vamos a hacerla invisible para no ver el plano de luz justamente. A continuación vamos a poner la otra luz la luz principal. La luz principal va en uno de los dos costados de la cámara. En este caso la pongo del costado izquierdo. Puedo usar esta misma luz y copiarla pero después tengo que hacerla única para poder configurarla por separado. Ahí se ve bastante bien solo que no puedo modificar la luz principal sin modificar la luz de contraluz porque son componentes son iguales entonces vamos a hacer que una de estas sea única. De esta manera yo tengo dos luces. Tengo la luz de contraluz que es más la podemos renombrar como contraluz y tengo mi luz principal que vamos a llamarla principal. Estas dos luces en conjunto me genera una linda iluminación pero me dejan esta zona oscura. Así que esta zona la vamos a iluminar con lo que se denomina una luz de relleno que es una tercera luz que en este caso va del otro lado de la cámara. también la hacemos única y entonces tenemos tres luces una principal esta de relleno que acabamos de hacer ahora y la de contraluz pero la iluminación está muy pareja este es el momento de empezar a modificar las intensidades de cada una. A su vez a estas luces le podemos dar distintas temperaturas de color ahí por ejemplo yo estoy conforme con esa iluminación voy a modificar un poco el material del fondo que está como demasiado negro el negro negro absoluto no existe y esto va a hacer que se empiecen a definir sombras y que la maqueta empiece a interactuar con el fondo. Esto ya casi está listo ¿qué otra cosa podría hacer? Podría incluir luces de acento dentro del interior del edificio sin exagerar volviendo a lo que decíamos al principio menos es más entonces para eso vamos a meternos dentro del edificio fíjate que es muy interesante esto de que cuando corto el edificio la maqueta también se corta ya vamos a hablar de eso pero vamos a poner las luces vamos a hacerla invisible vamos a darle una temperatura de color más baja por ejemplo ahí y vamos a darle intensidad esta necesita mucha intensidad enseguida vamos a ver a ver si eso está bien o hemos exagerado demasiado hay que verlo sin el corte sin el corte se ve bastante bien y ya casi que estaría listo ahora podemos ir jugando podemos por ejemplo apagar la luz de relleno y la luz principal y dejar solamente el contraluz y las luces interiores o prender el relleno y las luces interiores o apagar el contraluz y prender el principal o sea las posibilidades ya empiezan a ser muchas porque tenemos muchos elementos con los cuales trabajar a partir de acá vos podés jugar con las intensidades con las luces con la distancia de los planos con el tamaño de los planos tenés muchos elementos para ir generando el render que vos quieras te aseguro que te vas a divertir mucho haciendo esto bien como te prometí te dejo esta plantilla en el primer comentario descargala no tiene publicidad y empezá a poner tus proyectos ahí dentro te muestro cómo se usa es muy fácil cuando la abras vas a tener el fondo y las tres luces del esquema de iluminación vos simplemente pegá tu maqueta adentro y ajustá el override material en los materiales que no quieras reemplazar y ajustá los valores de las luces la luz principal y la luz de relleno según lo que quieras lograr seguramente vas a tener que moverlas estas luces están ahí para una escala de proyecto determinado tal vez las tengas que mover cambiar la intensidad y demás un tip que no te dije pero que es súper importante a la hora de buscar otro enfoque de tu maqueta es no mover demasiado la cámara y las luces del lugar para que la luz de contraluz por ejemplo esté opuesta siempre a la cámara entonces en lugar de mover luces y cámaras hace lo que se hace en un estudio de fotografía rotas la maqueta eh profe pero vos tenías una render de día hechos amigo estos son todos de noche sí sí es cierto pero es muy fácil pero muy fácil de adaptar la plantilla vamos a tratar de generar una plantilla para una fotografía de clave alta la fotografía de clave alta es a la inversa de la de clave baja una fotografía en donde el blanco es lo que predomina casi absolutamente y no hay colores negros hay grises te diría nunca llega al negro pero el blanco está en el 90% de la foto vamos a hacer ese tipo de imagen para eso prendes el sol y pones el multiplier en 1 y el size multiplier asegurate que esté en 10 para obtener sombras menos definidas y asegurate de apagar todas las luces planas que habíamos creado antes también fijate que el sky model esté en overcast un día nublado aumentarle la iluminación al model sky hasta que quede como vos querés y si querés prende las luces interiores pero bajales bastante la intensidad por último te queda cambiar el color del fondo por un gris bien 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 clarito casi blanco y si te queda muy sobre expuesto bueno bajale la iluminación al model sky o bajale un poco la exposición a la cámara con lo que te sientas más cómodo también te dejo la configuración que yo usé para los renders finales los renders que están en HD si no manejas la configuración copia los valores que yo te puse acá y divertite divertite hace pero no sé mueve las luces ponele colores miralo de abajo miralo de arriba no me des bola de nada lo que te dije hacelo pero recorda siempre las premisas que te di menos es más y tiene que parecer una maqueta y mandame mandame todo lo que hagas quiero verlo subilo a nuestro grupo de facebook somos como 17.000 ahí subí ahí tus trabajos quiero ver qué haces con este template quiero ver cómo configurás cómo lo modificás cómo se ven tus proyectos con este template y si tenés dudas ya sabes publicalas ahí en el grupo de facebook ahí se contestan todas las dudas sobre los videos y de paso seguime en instagram también estoy medio atrasado con el instagram tengo que subir todavía te debo el video de los bloques el video de los árboles ¿te acordás? no lo hice lo tengo que hacer lo voy a hacer estuve muy atareado con el final de curso con mis alumnos de la facultad y demás pero en breve lo hago seguime en instagram y vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo de los problemas en rebit ahí está elegir ganador el ganador es Matías Cáceres que puso el emoji muy bien el segundo lugar es para Jesús Condori y el tercer lugar es para Carolina Altobelli Jesús Condori y Carolina Altobelli son suplentes Matías Cáceres sos el ganador comunicate conmigo así tenemos nuestra clase online y vamos a develar cuál era el error de los bloques dinámicos en el video anterior en el video de los bloques dinámicos desarrollé un bloque dinámico a lo largo de no sé 20 o 25 minutos y al principio cometí un error burdo así un error de principiante que le puede pasar a cualquiera y bueno obviamente me pasó a mí pero me di cuenta cuando llegué al final ese error tan grave te lo muestro acá fíjate está en el minuto 8.30 en el minuto 8.30 cuando yo voy a generar el bloque en ese punto yo no puse el punto de inserción ese fue mi error entonces lo tuve que disimular ves toda esta línea de acá es el parche fíjate ahí como lo disimulo porque le puse las coordenadas efectivamente que tiene en ese punto como si las hubiese puesto antes pero mentira y más adelante inclusive se ve que aparece en el editor de bloques el icono del UCS ahí que no está en el origen yo no me di cuenta no me di cuenta y fui y lo llevé hasta el final claro vos me decís eh profe pero es una boludez lo podés arreglar moviendo todo esto al origen sí pero lo que no podés mover son las selecciones de los parámetros entonces había que hacer todas las selecciones no de los parámetros de las acciones había que hacer todas las selecciones de las acciones de nuevo y eran muchísimas pero muchísimas selecciones ya acciones perdón ya ni me acuerdo cuántas eran y no me iba a poner a hacer absolutamente todo eso entonces dije bueno lo disimulo y de paso veo qué tan despiertos están muchos se dieron cuenta tenían que poner cuál era el error el error era este el punto de inserción no estaba definido y en qué minuto se veía o en qué minuto se hacía visible que eso no era así era en el minuto ocho treinta y pico así que vamos a buscar todos los que comentaron minuto ocho treinta y pico y el primero que diga que el error era ese gana la clase ahí vamos acá están todos los comentarios y vamos a ordenarlos por más recientes o sea que los de abajo son los más viejos y mirá acá el más reciente dice que en el minuto ocho cuarenta cuando empieza el bloque no selecciona el punto de inserción muy bien pero eso es el último en haberlo puesto vamos a ver quién fue el primero buscamos ocho puntos estos son todos los comentarios que tienen ocho puntos y el primero de todos es ah sigue bajando esto el primero de todos es Antonio Antonio Cantero profe yo no vi que marcara el origen del grupo de la flecha total en el minuto ocho treinta y siete Antonio ganaste muy bien muchos más pero muchos más lo encontraron y me alegro me alegro porque estamos haciendo escuela con respecto a los bloques que son tan útiles y nadie les da bola los bloques son nautito florcita personita arbolito boludeces no los bloques son importantísimos así que vamos a seguir haciendo un montón de videos de bloques dinámicos Antonio Cantero te quiero gracias por haber acertado el error vamos a tener nuestra clase comunicate conmigo y ah bueno y ahora me toca hablar del canal porque cien mil suscriptores cien mil suscriptores es una barbaridad yo ni lo tenía ni pensado ni imaginado de hecho nunca en mi vida se me ocurrió querer hacer un canal de youtube te digo si no te interesa esta parte salteate hasta la parte en donde digo cuál es el emoji el emoji es el 100 pero te quiero contar esto te decía nunca nunca jamás se me ocurrió tener un canal de esto yo siempre estuve abocado a la enseñanza desde el día en que me recibí inclusive ya estando en la facultad era ayudante alumno y demás siempre la enseñanza me gustó de toda la vida y a lo largo de toda mi carrera profesional hice un montón de cosas hice proyecto hice dirección hice construcción hice rendering o sea me he dedicado a un montón de cosas siempre dentro de la profesión pero siempre 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 la docencia estuvo al lado de hecho me han despedido de lugares porque yo pedía permiso para ir a dar clases yo digo no mirá yo los lunas y los jueves tengo clases no puedo venir a trabajar no bueno vos fijate qué querés hacer bueno lo que quiero hacer es eso quiero dar clases bueno no vas a poder trabajar más acá no me importa chau siempre siempre la docencia es lo que más me llena y he pasado por muchas universidades y en la última universidad en la que estoy dando clases ahora acá en Córdoba en el año 2018 una alumna que se sentaba en primera fila Mara me dice siempre me decía profe tendrías que armarte un canal de youtube y dices para qué quiero armar un canal de youtube y con el tiempo esto me quedó porque todas las clases me decían lo mismo y en un momento me di cuenta que muchas de las cosas que yo daba en clase mis alumnos no las retenían porque obviamente vos llegas a la clase medio dormido pasas de largo estás de amanecida lo que sea no te entran las cosas y la única oportunidad para recibir eso que yo tenía para decirte era esa porque después esto no está en ningún libro ningún apunte no está en ningún lado si no lo recibís ahí no lo recibís más entonces se me ocurrió que estaría bueno hacer un canal en donde yo pudiera alojar todos los videos para que mis alumnos tuvieran de dónde estudiar cada vez que se olvidaban de algo ir a buscar eso y por eso fue que dije bueno voy a empezar y el año pasado empecé a hacer bromas con mis alumnos cuando llegaba a la clase decía hola amigo de youtube y qué sé yo y me despedía diciéndoles que les dejo el botón de suscripción de este lado y todas esas boludeces hasta que un día dije bueno lo hago y lo abrí y lo abrí y el primer video que hice fue el de los renders horribles porque mis renders son horribles no me acuerdo cómo se llaman la cuestión que ese lo hice pensando en mis alumnos de la facultad el disparador fue una alumna que me llamó por teléfono no una alumna mía sino una chica que quería que le diera un curso de 3 estudio max y me llama y me dice ay profe quiero hacer con vos un curso de 3 estudio max y yo ya que conozco bastante de alumnos la casé al vuelo y digo no tiene idea no sabe lo que está pidiendo entonces le digo ¿para qué querés hacer un curso de 3 estudio max? ay porque quiero hacer renders alucinantes y pobre no tenía noción de lo que estaba pidiendo ni del esfuerzo que implicaba como si el 3 estudio max se pudiera enseñar en 10 clases y salís haciendo unos renders fantásticos entonces yo le dije no mirá te conviene ya por el tono me di cuenta qué tipo de alumna era te conviene usar Lumion porque para lo que vos necesitás Lumion te alcanza y te sobra ay no pero a mí me dijo un 3 estudio max bueno está bien está bien quedó ahí y entonces dije voy a hacer un video explicándole a esta chica por qué razón el Lumion le conviene mil veces más que el 3 estudio max que dicho sea de paso después me escribió un montón de gente que por qué Lumion y por qué 3 estudio max porque en la facultad en donde yo doy clase son los dos softwares que están ahí en pugna hay millones de otros softwares pero en la facultad es Lumion o 3 estudio max entonces yo si un alumno tiene que elegir entre Lumion y 3 estudio max Lumion toda la vida para qué vas a perder tiempo trabajando en 3 estudio max si lo que a mí me importa de vos es tu proyecto bueno a ver más gente porque ya he hablado de esto la cuestión es que lo hice y ese video fue un éxito y hoy tiene 170 y pico mil vistas una bestialidad y se lo hice para esta chica que quería hacer un curso de 3 estudio max bueno la cuestión es que acá estamos o sea empecé a hacer un video empecé a hacer otro empezaron siendo videos para los chicos de la facultad y hoy de hecho lo siguen siendo lo que pasa es que los ves vos los aprovechas vos que no sos alumno mío alumna mía directamente sino que estás quién sabe cuántos miles de kilómetros de distancia pero a mí me llena de una profunda profunda felicidad bueno basta se acabó qué más tengo que decir no tengo que decir nada Mara ya hablé de vos gracias Mara y nada el emoji para participar del sorteo de este video es el 100 en honor a los 100.000 suscriptores en honor a cada uno de ustedes 100.000 que están del otro lado y que siguen este canal gracias 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 por estar ahí te dejo el botón de suscripción y un par de videos para seguir aprendiendo acuérdate 100 100.000 vamos chau chau